Deja que hable Déjame verte una despedida Quizá me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas Parale los pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja el ser que apague el sol de una vez Recuérdame ahora que ya decidiste ir con él Desea lo que deba hacer aunque a mí me toque perder Recuérdame ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver ¡No mire! ¡No mire la carátula! ¿Dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas sé que ya no voy a perseguirte ¿Cuánto le amas? Besa como beso Dime si aún no te ha tocado como lo hicieron mis dedos Parale los pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja el ser que apague el sol de una vez Recuérdame ahora que ya decidiste ir con él Desea lo que deba hacer aunque a mí me toque perder Recuérdame ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver Si supieras la monía Decir adiós, perderte y no volver a verte más Ay, si pudieras revivirme Prométeme buscarme como una vez lo hiciste Porque te vas y yo me pierdo Mi cuerpo entero en llamar Recuérdame ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba hacer aunque a mí me toque perder Recuérdame ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver Gracias por ver el video Gracias.